Zapatería 6 Coronas. Nuestra satisfacción está la felicidad del cliente. El más extenso surtido en calzado para toda la familia. Calzado escolar, para dama, caballero, deportivo, accesorios, sandalias y más. Tú ya nos conoces. Zapatería 6 Coronas. La mejor atención y servicio en nuestras 13 sucursales. Una cerca de ti. Pregunta por nuestras promociones. Zapatería 6 Coronas. Nuestra satisfacción está la felicidad del cliente.